El césped diferente, a eso le tienen que sacar ventaja. Por alto, la pelota que está en el área, media vuelta, disparo, el topo, gol. ¡Gol! ¡De Sonora! ¡Tope Cibarrón 1-0! Es Jiménez, ¿verdad? Sí, tiene que ser Jiménez. Jiménez, sí, 11. Y después, solos, porque no era nada más Gurrola. Que Gurrola tiene esa hambre, esa ambición de seguir la jugada, porque se quedó parado García Sancho. Pero estaban solos García Sancho y Gurrola. Todos los defensores se cargan hacia el sector de la pelota y nadie...